Hola, muy buenas chicas, aquí estoy yo MrNovel19 y estamos en Survival 1.8 Y bien, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Pues, más que nada os voy a enseñar cositas que he estado haciendo fuera de cámara Y cositas que he estado haciendo en un streaming que hice en Twitch Vale, os voy a enseñar primero lo que hice fuera de cámara Que fue explorarlo un poquito más Me fui a picar un poquito de diamante y todo esto Y ahora os voy a enseñar que es lo que, bueno, me debería picar un poquito también esto, no sé Quizá sí, quizá luego, ¿vale? Pues, iba a ir en busca de diamantes para tener ahí sorpresita para vosotros Y lo que vais a ver va a ser algo, la verdad que muy, pero que muy interesante He encontrado esta dungeon de esqueletos cuando bajaba Yo bajaba todo por aquí, ¿no? ¿Vale? Sí, yo bajaba por aquí Y cuando estaba en esta zona más o menos, empezaba a escuchar muchos esqueletos, esqueletos, esqueletos Y me puse a minar Y pues, encontré a este spawner de esqueletos Aquí habían un par de baúles que los recogí durante el streaming Lo siento por no logrado, pero es que yo lo enseñé en el streaming Así que ya, con eso ya valía, no sé Aquí vamos a hacer una pequeña granjita y todo esto Y eso ya lo tenéis más que claro, esto O sea, es lo normal, lo de siempre, lo que hago yo Y me fui a la altura 11, hasta ahí abajo Y también salí por la noche a cazar endermans Y todo esto también, un poquito Yo fui diciendo todo eso, para que lo sepáis Y aquí, pues nada, pues aquí yo me voy a hacer la trampita esta Esto lo voy a tapar por aquí, así Hostia, pero no es encantado y todo, eh, tío Me ha solto el arco Power 1, tío, el arco Muy bien, muy bien, muy bien Pues eso, yo dejaré esto así Y luego ya en un capítulo, pues, haré Una trampita y esto, para que lo veáis Y ya está, ¿no? Esto lo puse aquí durante el streaming Cuando lo estaba preparando, simplemente para que lo viera la gente Pero bueno, ya podemos Ya podemos llevarlo para... Vamos a dejarlo aquí abajo Para señalizar que esta es la entrada Hola Eh, uff, cota de mallas Si que aguanto este, ¿no? Vale, eh... Necesito esto por aquí Sí Uy, que me... Uf, tía, la que me he librado, eh Lo dejaré esto aquí Simplemente para saber que a esta altura Es donde está la... La trampita Pero vamos a hacer una cosa En lo que vamos subiendo Vamos a ir picando esto Ya que estamos Porque es que me resulta súper molesto Tener que estar Continuamente golpeándome la cabeza Así que Vamos a quitarlo un poquito de fob Simplemente como para que no se vea tan cerca Y luego cuando estemos arriba Pues lo vuelvo a subir O sea, simplemente para que no se vea tan lejos Porque ahora se ve más cerca, no sé Para que se vea mejor Un poquito Vale, bien Vale, bien, 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 ya está Ah, no, pues no, pues no está Vale Y no sabéis lo que me costó esto Configurar lo que es el sonido Para que se escuchara todo a la vez Madre mía, porque la capturadora No me estaba grabando Lo que era el audio normal, ¿no? El audio del PC Y el micrófono Tenía que grabarlo yo por separado Y entonces eso era Bastante, bastante molesto Y nada Y ya me echaba un poquito para atrás A la hora de grabar y todo Simplemente por ese problema La verdad es que es un problemón, ¿no? Pero Pero bueno Al final conseguí solucionarlo A base de tutoriales y basura y ya cesta Y ya está Mira, estamos dejando ya la entrada bastante maja Y vamos a poner esto Que no me gusta Estas piedras no me gustan nada La verdad Aquí abajo cabía Ah, sí Aquí abajo ya había comenzado otra bajada A picar diamante y eso Pero al final no la dejé O sea, la quité Y me puse A picar en otro lugar Y ya está Y estoy gastando Todos estos bloques Simplemente porque no me gustan Los tan feos Los bloques nuevos estos No sé No me gustan absoluto Y también hice esta pequeña salidita Que ahora tengo que hacer así Para que se vea un poquito mejor Uf, ¿cómo se escucha el portal ahí, eh? Vale, mira Pues he hecho esta pequeña salidita Y Unos cultivos Fuera de cámaras Y durante el streaming Que Necesitamos todo esto Toda esta comidita Toda este pan Y todo esto Tengo huesos, ¿no? Así, ¿verdad? Para eso me voy a hacer la granja de De esqueletillos Para los huesos Y nada Vamos a pillar todo este triguete Y vamos a hacer algo Que os va a gustar Que es algo que es pro Porque lo digo yo Y ya está Joder Vamos a pillar esto Oh, ya Y esto fue durante todo el streaming Esto fue durante el streaming Más o menos Que lo fui replantando Y todo esto Fuera de cámaras Planté lo que eran los cultivos Los primeros Y luego ya Pues los hice crecer Y todo esto En el streaming Oh, madre mía Cuántos De esto, ¿no? Opa Ven aquí tú Oh, aquí hay más Pues vamos a hacer todo esto Así, pim, pam Y ya está Vale, sigue aquí Y tenemos que ir hoy En busca de algún diamante O algo así, ¿no? No sé A ver qué es lo que Podemos sacar De momento Después de esto Vamos a ir a hacer Lo que dije antes No os olvidéis Que es una pequeña sorpresita No, no Es una sorpresa Tampoco demasiado buena, ¿no? Pero Es algo Que tengo que enseñaros Para que lo sepáis Y punto ¿Vale? Así que A callar Vale Esto por acá Y esto por acá Vale, no tengo más Tengo 55 de trigo Bueno, está bien, está bien Voy a poner aquí Esto Está aquí Sí Necesito esto Y vamos a dejar Cocinando las chuletitas Antes de pasar por el otro lado Ya está Que estoy falto de comida, ¿eh? La verdad es que necesito comida Tenemos que matar algún zombie o algo Porque necesito comidita La verdad Vamos a dejar Esto por aquí Así Esto no Esto me lo llevo Y esto me lo dejo por aquí Tengo unas cuantas Enderpearls ya No sé dónde están Están aquí, ¿no? La verdad, sí 6 Enderpearls Que bueno, no está mal Esta noche vamos a ir a cazar un poquito más Así que Vamos a conseguir unas poquitas más Guay Vale, vamos Un pollete, míralo Hola Ya está ¿Dónde es que yo me he dejado? Es que yo he hecho una cosita Aquí está No, no está ¿Dónde cojones está lo que os quiero enseñar? Aquí está Conseguí meter unas cuantas vaquitas por aquí Y ahora pues las avareo Y todo esto A ver Genial Ahora saltan Y se empiezan a mover Y todo esto Ya está No puedo darle más a nadie A ninguna Vale, vale, vale Ay, que se puede acelerar el crecimiento ¿No? ¿Verdad? O algo así Vale, mira Vale, ya está Ay, que he dado más leche Ay, ¿esto cura? ¿Verdad? No Quiero sacarles el agua De igual a ver si se quedan Y esto voy a coger Y me lo voy a llevar para allí Así Y donde está la mesa de crafteo es donde están las vacas Ya está Y me voy a llevar esto Y que tenemos que hacer ahora Tenemos que ir en busca de De cosas O sea, tenemos que ir en busca de Vamos a ir a 00 ¿Vale? Vamos a ir a 00 Porque en 00 es donde voy a tener el punto de referencia de mi mundo ¿No? Y 00 está para Menos 160 Es para ahí 00 está para ahí ¿Vale? Así que vamos a ir a coger Un montón de De cositas Aquí Ah, pero Oh Ah, sí, yo estuve por aquí ya Y aquí estoy haciendo un poquito de Block spamming De este así De que Tú coges, saltas Espérate Saltas Oh, no me ha salido esta vez Ahora no me sale, tío ¿Por qué no me sale? Puto ratón Esto es lo que estaba haciendo yo Continuamente Así que ahora sí que sí Vamos a ir a pillar un poquito de comidita Vamos a dejar Algunas cositas en casa Y vamos a ir a cazar Endermans Porque es lo que necesitamos ahora Endermans Pior que al final Me voy a cansar de esto Del, ¿cómo se llama? Del portal de ahí Voy a tenerlo ahí Y ya está Y lo voy a quitar de ahí Punto Esto me lo quito Esto lo dejo aquí No, esto me lo yo por si acaso Esto sí que lo dejo Esto lo dejo Esto puede agruparla Sí Pero esta no Esto lo dejo, esto lo dejo Esto por si acaso Esto aquí Por si acaso Flechas Me voy a llevar una espadita más Y flechas Flechas Ponme aquí flechas Aquí tampoco Y aquí No tengo, no tengo Ah, sí Sí que tengo unas poquitas flechas La verdad ahora Vale Muy bien Tengo nada Ya está Con esto mismo Así de la comida Que boludo Vale 17 filetes Con esto ya es suficiente No voy a dormir Vamos a ir a cazar Endermans Y punto Se acabó Vale Bien Empieza 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 Esto empieza Vamos a hacernos aquí Una pequeña Una pequeña pasarela Simplemente para pasar Más rápido Cuando quedamos Vale Si haces un creeper No Ahora, ahora Tú también Muere ahí Ya está Ahí tenemos una pequeña pasarela Simplemente para Pasar rápido Como tengo la costumbre De pasar bastante a menudo Por aquí Pues Al lío Aquí es mucha zona plana Aquí en teoría Deberían aparecer Algún que otro Enderman Que es donde siempre Vengo a cazar yo Pero bueno No sé De momento Me estoy decepcionando Bastante Porque no veo nada A ver Me estoy dando cuenta Que digo mucho En la frase La palabra Pero bueno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye Que estoy entrenando Un PvP Tío Déjame Vamos a matar Este esqueleto Vale Genial ¿Qué pasa? Tío Es que Esto está Difícil y todo O sea Y no aparece en Enderman Esto es muy extraño Oh Quiere saltar Pero no saltó Hombre Ya he estado por aquí Hay un Creeper que reventó No me acordaba Ya que he estado por aquí Todo esto fue Durante el streaming Esto Es lo que estuve haciendo Fui de casita De De Enderman Fue un streaming cortito De 20 minutos O algo así Pero la verdad Que estuvo muy bien Voy a también matar A todos los zombies Que vea A ver si alguno Me da una patata O algo así ¿No? Yo creo que Me tendría que dar alguno Vale Nada En busca de la patata Y el Enderman Oye Yo me he perdido Ahora no sé Donde está casa Vale Casa tiene que estar por aquí Así que Una antorcha Y vamos a poner Esto así Vale Esto así Y esto Tal que Así Es un aldeano Joder No me dan patatas Tío No me dan patatas Quiero patatas Ni se había dado cuenta De que estaba detrás de ella Le estaba pegando Y no se había dado cuenta Pero que monos Que son los creepers Esto aquí Así Muere Bruja Que no sé Que no es una bruja Así que es una araña Pero Es una manera despectiva De llamarla A ver Toma Headshot Tío Headshot Tenía que apicaplut Uy Esa sombra Que raro Que raro También Que no hay Ni un solo Enderman O sea Cáigate Oh Toma Lo has intentado Amigo Pero no has podido Vale Ahora si Fíjate eso Ah no Esto nos da un favor Vamos Bien Genial Vale Oh Vamos a venir aquí A ver si encontramos Algún caballito O algo así Algo guay Pues si encontramos Un caballito Y eso Yo me lo llevo Yo me apunto A las coordenadas Vuelvo a casa Cojo el saddle Y todo esto Y Me voy en caballito Pero este Es Tonto soy Ostras Un enderman Un enderman Me estoy rascando el ojo Bueno ya está Vale Me voy a llevar Todo esto Porque esto es comida Vale Y es como Está aleja De casa Pues no me interesa Tampoco Quedármelo Tu señora Enderman Venga aquí Vale Viene 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 Hostia Vale 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 Viene aquí Vale Yo estoy aquí Segundo Bien Un enderpearl Otro enderman Otro enderman Genial Dos endermans Que viaja Me ha pegado Vale No me ha dejado nada Este Y este otro Vamos a empezar Con un crítico Nada Nada Tío No es que no me ha dejado nada Que rabia Tu también vas a morir Porque necesito Patatas No No me da nadie Patata No me da nadie Patata Joder Me estoy volviendo loco Ya eh Me estoy ofreciendo Ya Creo que se me está notando A la hora de jugar Oh Fuck Tomo Que polla Plumitas Plumitas Caballos 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 Oigo Que estoy Falto de comida Ya No me he dado Ni cuenta No Que me Que atacan Vale Me están acorralando Ahí los cabrones Peta 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 Vale No estoy recuperando Tío Recupero súper lento Como si no recuperara ¿Quién el Enderman? Al final ¿Dónde está? Aquí Oye No 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 Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Y ahora ¿Y dónde estaba eso? Su puta madre Vale chicos Vale chicos Vale chicos No pasa nada No pasa nada Vamos a chetarnos Y vamos a ir en busca De las cositas que perdimos ¿No? ¿Verdad? Si ¿Verdad? Vale vamos a ir así Vamos a coger esto Vamos a hacernos Esto Y esto así Y ahora vamos a hacer algo tal que así Así y así Y tenemos toda la armadura Completa Necesitaremos también Lo que será Un pico Bueno un pico no Necesitaremos por ejemplo Madera O sea me voy a un pequeño lapsus Ahora de repente Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Para ver si cojo el caballo Esto también Y ya está ¿no? O sea de momento Yo creo que ya voy bien Necesito comida También claro Esto lo dejo aquí Comida para mí No tengo comida Pues tendré que hacerme panes De verdad nada de comida Nada de nada Pues nada de nada Pues nada 15 panes Me tiene que llegar esto Si no me llega Si no me llega Pues mi mierda Para mí A ver Ahora lo voy a necesitar A lo mejor me llevo Uno de estos Por si lo llevo a necesitar Y voy a Voy a hacerme un piquete Por si lo llevo a necesitar Vale Genial Vale muy bien Ahora yo creo que las cosas Estaban para aquí al lado ¿no? O sea Yo es que ni me acuerdo Pero yo creo que las cosas Estaban para allí Así que Vamos Vale Cuando esté allí Vuelvo a grabar ¿Vale? Hasta ahora Bueno, bueno chicos De momento no he encontrado Mis cosas Pero lo que sí he encontrado Ha sido un caballito Voy a llevar un caballito A ver si me quiere ¿No? Pues no me quieras Dame amor Tú Vale ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Cago en todo Vamos ¡Oh! Me ha caído Pues vamos a coger Y vamos a ponerle Vale Pues le vamos a poner Esto y esto Y nos vamos a ir Hostia Está rápido Hostia Cuando corre Rapidísimo Joder ¿Cómo le vamos a llamar Al caballo? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Dónde es que morí yo? Una villa Una villa Tío Una villa Una villa Una villa Oigo No No Vale vale Además tiene muchos corazones ¿Eh? No Vámonos Caballito Vámonos OLE 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 F3 F2 Y ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer así Shift Caballito Esto aquí Patatas 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 Esto que son Patatas No Patatas Ahora ya sé Que las coordenadas De aquí Ya tengo Pues vaya villa Más mierda ¿No? Que no hay nada Ya tengo patatitas Tengo aldeanos También Y todo esto ¿Dónde era que estaba El de esto? Era por aquí ¿No? Que vine yo Puede ser Entré por aquí Creo Yo creo que Estaba por esta zona De aquí Si por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y moverí Por aquí Por aquí Morí Perfecto Aquí están todas mis cositas Vamos a dejar Otra cosa Anda Lo bueno es que Perdí todos mis niveles Y eso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ves? ¿Para qué tiene el cofre? Yo Para dejar cositas Vale, vale, vale Esto no Esto no lo dejo Esto me lo he quedado ¿Y dónde están? Ah, aquí ¿Qué pasa aquí, tío? Aquí hay tanto ¿Hay un spawner o algo? Vale No, no hay nada Pero parecía que hubiera un spawner o algo Porque como parecía tanto bicho Vale, vamos allí Sabemos otra vez arriba Terminamos de coger nuestras cositas Que no se de spawnen Oye, pues Aquí hay cosas Aquí hay cosas Y por aquí también La mía, ¿no? Sí Tú, caballito Aquí Aquí Y abajo Quieto Yo voy a matar estas vagas Vamos a matar estas guichuelas Vamos a llevarles la carne Y de ahí, pues Pues para casa otra vez, ¿no? O algo así No sé Vamos Vamos Comidita, comidita Eh, pero Cogí la comida yo No, parece que no Sí Que hay Las partículas a veces Parecen cosas raras Y no sé Molesta Corre Ah Genial Pues ahora Sí que sí Ya que tengo comida Ya que tengo todo aquí Para comer Tengo los filetes Ah, sí, aquí tengo los filetes Genial Oh ¿Qué le dejo? A ver, vamos a coger Vamos a romper el cofre Y vamos a empezar a dejar que asura ¿De qué sale? No, vale, macho Qué pesado que son Vale, a ver Esto lo puedo juntar aquí Y ahora las tengo nuevas otra vez Esto es lo mismo Así luego Y ya luego Pues puedo dejar tonterías Esto lo puedo juntar Con nada Esto lo tiro, tío Ya está Esto, dos de cuerda Esto lo tiro Pues Esta flor la tiro Y ya está Ah, vale Palitos Pues me voy a hacer unas antrochas No, no tengo carbón Pues esto así Por si acaso Ya está Ya está ¿No? Sí Te he contado Pues sí Vámonos caballito Ay El pico, el pico, el pico Uf, qué susto Tengo el pico de diamante Esto lo juntamos Y volvemos a por alguna cosa Vale, por la cuerda Genial Y ahora sí que sí Pues vamos a coger Oh Vamos a venir por un A por nada Vámonos a casa Joder Oh, ya Esto es épico No, lo siguiente Oh Caballete Vamos Tira para aquí Pues nada, chicos Yo cuando esté en casa Vuelvo, vale Hasta ahora Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Mira lo que acabo de encontrar Mira lo que acabo de encontrar Madre mía Madre mía Del amor hermoso Dos villas ya Van dos villas Y esto está súper cerca de casa Pero esto está cerquísima Esto está más cerca Que el anterior todavía Ay, 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 ay Pero caballo, caballo ¿Dónde vas? Tú tan acelerado, tío Que se me mueve el caballo Y me mata a mí, tío Joder ¿Qué pasa? ¿Le están pegando a uno de estos? Vale, no Se ha transformado uno Se ha transformado uno Lo acabo de escuchar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tú quieto aquí Y necesito bloques Solo tengo esto, tío Bloques Ya está Necesito Tú, tú estás vivo Pues a ti te encierro Necesito bloquesitos Oh, aquí Aquí nadie ¿Cómo se echaba este aquí ya, eh? Madre mía Genial Hostia, Ray Road Rare drop Aquí Oh, están casi nuevas Así que Vamos a quitar esto ya Necesito Esto, salaborías ¿Qué tiro? A ver Voy a tirar, pues Eh... Algo que no necesito ahora Esto Pero bueno, tío Patatuelas Por aquí Así Me estoy forrando, eh Me estoy forrando A costa de estos pobrecitos Uy Que ni siquiera estaba mirando Estaba mirando a esta zona de aquí A ver qué era lo que había Bueno, ya tengo el inventario lleno de esto, eh Y aquí, pues hay dos más Así que Te los voy a cubrir Ya está ¿Y esto qué es? ¿La herrería? Ah, pues no Vale Pues esto lo voy a cubrir así también A ver El brujildo a este Y a coger Le voy a poner Aquí dentro Una antorcha Así Ya lo te cubro aquí Y ya está ¿Tú dónde vas tú, Pancho? Eh, pero bueno Vale Tenemos aquí las dos librerías Así que vamos a ir directamente A las librerías A coger las cositas estas Y ya está Esto así Esto así Hacha por aquí Es que ¿Dónde es que está? Aquí, aquí Y por aquí hay un enderman y todo Pero es que no sé ni dónde está Yo lo único que sé es que ya tengo un montón de librerías Con la tontería Te he salvado la vida Pero te estoy desmantelando ¿Qué eres tonto? Tú, macho Es que eres tonto Entra Entra ya ¿Qué haces? ¿Pero qué coño haces, tío? Ponte ahí, entrando Métete en la casa, anda Métete en esta si quieres Pero métete en alguna Ay, macho Ay, qué paliza tienes Porque te jodas Lo que yo no entiendo es dónde está el enderman ¿Y el enderman? ¿Dónde está el enderman? Es que no lo encuentro, tío Cuidado con quien te metes Sí es que es medio tonto, tío Métete ahí, anda Métete ahí Es que Qué ganas de liarla, tío Ya está Y ahora, por favor Quédate aquí encerrado No te muevas, eh Ya está Gracias Gracias, my god ¿Dónde está? Ahora lo que quiero ya es mi caballo ¿Dónde está mi caballo, tío? ¿Caballito? Aquí Pues ahora no Oh, pedazo de océano, ¿no? Que hay aquí ¿Os parece si aquí nos hacemos una super granja de mobs? ¿Os parece si hacemos una granjita de mobs aquí? A mí me hace, a mí me gusta la idea Hostia, que lleva espada este Con toquita Tío, dos corazones y medio, eh Madre mía, que me ha quitado un montón de vida Pues nada, ahora sí que sí, chicos Voy a ir a casa y nos vamos ahora en segundos Hasta ahora Bueno, chicos Pues ya estoy en casa aquí Y he puesto en los cultivos Creo que son las zanahorias y las patatas Y ya las tenemos ahí en los cultivos hechos Me he traído el caballito Lo he dejado aquí encerrado He utilizado el F3B Para poder meterlo ahí Porque no me coincidía la hitbox Y nada Ya tenemos un montón de materiales Por cierto, pasé por una especie de Campo O sea, una especie de desierto Medio raro así Un raro Una pradera Creo que era Y conseguí unas poquitas calabazas Bien Y ya está Simplemente era eso Que conseguí esto En el camino que venía También he tomado las coordenadas De donde habían unos conejitos Que ya los iremos a ver Y he ido matando unas poquitas vacas Y esto Y ahora sí que sí me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Likes, favoritos Y adiós